No puedo esperar a amarte y jamás dejarte Quiero estar solo en tus brazos y pesarte ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video. Mi nombre es Valentina, me puedes decir Vale, me puedes decir Valen, como tú quieras y bienvenido a mi canal. ¡Hola, hola! Y si no tienes quien te lleve el desayuno a la cama, no te preocupes. Mira, te levantas, te lo preparas y luego te vuelves a acostar. ¿Qué te parece si empezamos con este video? Y pues platicamos un poquito más al final. Vamos a necesitar madera. Yo me encontré en la tienda este, que es como un tipo palet. Pero si tú no encuentras nada similar, puedes hacerlo con un pedacito de madera de esta forma. Puedes comprarlo cuadrado, rectangular, del tamaño que tú vayas a querer tu charola. Necesitamos, obviamente, un buen taladro. Una lija. Vamos a necesitar dos manijas con sus tornillos. Y por último, pintura y un pincel. El primer paso es lijar nuestra madera para asegurarnos de que no quede ninguna astillita por ahí para que no nos vayamos a lastimar. Asegúrate que quede súper suavecita por todos lados. Si tú conseguiste el otro tipo de madera, no te preocupes que es el mismo paso. Y luego con un trapito vamos a remover todo el polvito que queda, asegurándonos de que no quede ningún polvo para poder pintarlo. Y ahora sí viene lo divertido. Vamos a pintarla. Si te fijas, yo hice un diseño con cinta adhesiva. Ahora sí que aquí no te puedo decir cómo hacerlo. Tú deja tu creatividad correr. Píntalo de colores, de lo que tú quieras y gustes. Pero eso sí, asegúrate de dejarlo secar muy, muy bien antes de poner las manijas. Y así quedó mi diseño. En cuanto se secó, le quité la cinta adhesiva, le puse unas estrellitas por ahí. Y listo. Ahora sí, para poner las manijas, vamos a colocarlas sobre la madera y con ayuda de un plumón vamos a marcar ahora sí que un puntito en donde van los tornillitos. Y para que me quedaran parejas las manijas, simplemente utilicé una regla para asegurarme de que estuvieran al mismo nivel. Así es que te recomiendo que hagas esto para que no te ande quedando una manija más arriba que la otra. Ya que marquemos los puntitos del otro lado, ahora sí es momento de utilizar nuestro taladro. Si no tienes mucha experiencia con el taladro, yo te recomiendo que pidas ayuda. Yo simplemente lo que hice fue ir presionando poco a poquito, no de un solo jalón, porque se te puede como redesbalar el taladro y lastimarte o pues lastimar tu madera. Así es que con mucho cuidado vamos a taladrar nuestros tornillitos de ambas partes. Y por último, este paso es opcional. Si tú tienes un sellador de pintura acrílica en tu casa, que no sé por qué tendrías uno, pero si tienes uno puedes utilizarlo y si no, esto lo venden en cualquier tienda de manualidades. Y simplemente es para sellar la pintura de tu charolita. ¡Y listo! Ahora sí pon tu café, pon tu desayuno, pon lo que tú quieras y gustes y llévatelo al sillón, a la cama y a disfrutar tu charolita. Ahora sí no hay pretexto, vamos a disfrutar nuestra tacita de café, nuestra tacita de té, nuestro desayuno en nuestra cama, estabilándonos. Los fines de semana que te consienta el novio, que te consienta la mamá y que te lleve el desayuno. Es más, tú con esta charola llévala el desayuno a la cama a tu madre, vas a ver qué feliz la vas a hacer. Ahora sí, ¿qué les parece si tenemos saludos en mi handy dandy notebook? Déjame un comentario aquí abajo si quieres saluditos o en mi página de Facebook, les dejo aquí mis redes sociales. Pero si quieres estos lugares me pueden mandar un mensajito. Pero tenemos dos saluditos muy especiales para Ana Paola Vega Campos y para Jiret Núñez hasta Costa Rica. A ustedes dos les mando un besote, muchísimas bendiciones, gracias por su cariño. Y como les dije, si tú quieres que te mande un saludito o lo que tú quieras y gustes comentarme, me va a ser muy feliz leerte, así es que déjame un comentario aquí abajito. Por último, yo les voy a pedir que se suscriban si les gustó lo que vieron, si fue de su agrado, si les hice pasar un rato contento, un ratito feliz. Suscríbete a ese botoncito rojo que está apareciendo en pantalla. Eso es todo por el video del día de hoy, espero les haya gustado y yo les mando un besote. Cuídenseme mucho, pórtenseme bien, que Dios me los bendiga hoy y siempre. Y ya sabes que tú y yo nos vemos aquí el próximo martes de vlog. Y si Dios quiere, Valentina se va a poner las pilas. Así es que nos vemos el siguiente viernes de video. Bye.